¿Cómo puede ser que amas hasta la peor parte de mí? De mí, pudiste ver que tu vida era la única solución para mí, para mí. Con dos increíbles, aunque pierda ganaré, todo ayuda siempre para mi bien. Él me salvará, lo cumplirá, es mi superhéroe y dijo que lo hará. Solo tu amor, vida me dio, solo por tu amor palpita mi corazón. No amaré a nadie más que a ti, no amaré a nadie más que a ti, no quiero amar a nadie, nadie más que a ti. Tú no puedes ser, cada secreto mío que tú guardas, lo cubrirás. Qué misterio, tu paciencia hacia mí no terminará, no me dejarás. Ver como tú ves, más allá de lo que viviré, todo ayuda siempre para mi bien. Me salvará, lo cumplirá, es mi superhéroe y dijo que lo hará. Solo tu amor, vida me dio, solo por tu amor palpita mi corazón. No amaré a nadie más que a ti, no amaré a nadie más que a ti, no quiero amar a nadie, nadie más que a ti. Amarte será, será morir a mí, tiene que ser así, más de ti menos de mí. Amarte será, será morir a mí, tiene que ser así, más de ti menos de mí. No amaré a nadie más que a ti, no amaré a nadie más que a ti. No quiero amar a nadie, nadie más que a ti. Me salvará, lo cumplirá, es mi superhéroe y dijo que no hará. Solo tu amor, vida me dio, solo por tu amor palpita mi corazón. Me salvará, lo cumplirá, es mi superhéroe y dijo que no hará. Solo tu amor, vida me dio, solo por tu amor palpita mi corazón. No amaré a nadie más que a ti, no amaré a nadie más que a ti. No amaré a nadie más que a ti, no amaré a nadie más que a ti. No quiero amar a nadie más que a ti.